¡Suscríbete al canal! Ahora la empresa dice que se equivocó, que ese precio que publicó estaba errado y ahora no le quiere mandar zapatillas pero ya se las cobró. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí hay que entender algo. El comercio electrónico es un comercio distinto al que estamos acostumbrados. Íbamos a comprar un local, estaba el precio en vidriera, el precio estaba escrito. En el comercio electrónico la oferta que se hace a través de la computadora tiene la misma validez que lo que pasa en una vidriera. Y si la empresa se equivocó al ofertar, es problema de la empresa, no es oponible el error al consumidor. Si el consumidor compró al precio que estaba ofrecido, eso constituye, de acuerdo a la ley de defensa del consumidor, una oferta que vincula, obliga al vendedor y tiene que entregársela a ese precio. Por supuesto que puede rectificar el precio del proveedor después de ahí en adelante, pero lo que está ofrecido, un precio determinado, debe ser cumplido. Ha pasado mucho, no solo en indumentaria, sino también, por ejemplo, agencias de viaje que se confunden y se olvidan de tipear un cero en el precio de un pasaje aéreo. Y a lo mejor lo que cuesta 1.110 dólares aparece como 111. Bueno, mientras esté publicado por 111, el consumidor paga 100. Nunca me pasó lamentablemente. Bueno, esto sí seguramente... Hay que estar atento. Claro, bueno, este otro caso seguramente sí te pasó porque a mucha gente le ha ocurrido. Mario, la aseguradora del auto que le vendió la póliza se niega a enviarle el comprobante, el residuo de pago, porque los pagos los hace por débito automático. Entonces la pregunta es, ¿se puede reclamar igual? Mirá, ahí hay dos cosas. Una cosa es cómo vos pagás a través de débito automático y otra cosa es el comprobante del pago. El comprobante del pago la empresa está obligada a mandártelo. Puede ser en soporte papel, puede ser en soporte electrónico. Hoy por hoy el mundo camina, transita hacia la factura electrónica, que vos a través de un correo electrónico que hayas denunciado ante tu proveedor te manden la factura electrónica y es el comprobante. Y otra cosa es cómo vos pagás. O sea, no puede haber la excepción de la entrega de la factura porque pagás por débito automático. La empresa está obligada a hacerlo. Si no lo hacen, por supuesto se puede reclamar. 0800-666-1518, que es nuestra línea para todo el país, o en consumidor.gov.ar, que es nuestra página web. Tengo entendido que cuando uno compra un producto en determinado negocio, sobre todo en las cadenas de supermercados, tiene 48 horas para ver ese producto. Y si no le gusta o no le satisface, se puede devolver o reclamar sobre el mismo. Para hacer reclamos en cuestiones de consumidor, ¿cuánto tiempo tenemos? En primer lugar, dejar en claro que cuando uno hace compra electrónica a través del comercio electrónico, el derecho de arrepentimiento que establece la ley es 10 días. 10 días tenemos. O tenés 10 días. Lo recibís a partir de la fecha de recepción y es de arrepentimiento. Esto es un tema muy importante porque vos a lo mejor te encontrás con que el producto no era lo que esperabas o vino dañado. Por supuesto no se puede usar, pero tenés 10 días para lo que en compra. Y no hay que explicar nada. Es derecho de arrepentimiento, se llama, de la compra. Eso es porque uno lo compró a través de comercio electrónico. Comercio electrónico. Porque uno no tiene la posibilidad de verlo como si fuera en un local. Sí, o las medidas. La ropa. A lo mejor te pensás que estás comprando algo y te resulta que es chiquitito. Eso por un lado. Después, lo que son acciones en función de incumplimientos, el principio general es que hay 5 años para reclamar. O sea, a partir de la fecha de compra, 5 años. Y las excepciones son 2 años para seguros, o sea, todo lo que sea daño emergente de seguro, vinculación con una empresa segura, desde 2 años tiene un plazo especial. Y un plazo especial de un año para que sea el transporte de cosas. O sea, lo que vos mandaste a través de un correo internacional, etcétera, eso tiene ese plazo. De esa manera, el consumidor, lo que nosotros decimos es, no hace falta guardar comprobantes de más de 5 años para no llenar la casa de papeles. Sí tiene 5 años para reclamar si hay un incumplimiento. Fernando, muchísimas gracias por toda la información y también por las sugerencias. Claro que sí. Aparte, son todos temas que uno tendría que tenerlos más claros. No los tiene tan claros y muchas veces vulnera sus propios derechos por no ejercerlos o no llevarlos adelante por desconocimiento. Nos reencontramos la semana próxima. Muchísimas gracias. Gracias.